Las Playstation de Sony son quizá las consolas más emblemáticas de la historia, a tal punto de que hay gente que llama Play a cualquier consola. Les aseguro lo que sea que conocen a alguien así. Tan populares se han hecho estas consolas que es bastante normal que la gente las piratee, pero es ahora donde Sony les da la oportunidad a todos esos Pro Hacker Master Crack de volverse ricos. A continuación les voy a explicar de qué les estoy hablando. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. PlayStation anuncia un programa de recompensas de errores, el cual podría pagarte desde 50 mil dólares en adelante si logras hackear una Play 4. 50 mil dólares es algo así como 1 millón 134 mil pesos mexicanos, 186 millones de pesos colombianos o 175 mil soles peruanos. Un montón de dinero. Dinero que Sony te podría llegar a pagar si encuentras un error crítico en la Playstation 4. Ya estoy viendo a todos los Pro Hacker Master Crack que chipean consolas buscando cómo volverse ricos con las recompensas de Sony. Si es que hasta yo estoy que dejo de hacer videos y me pongo a buscarle fallos a la Playstation. Pero pues en caso de que no logres encontrar un error crítico que es lo más probable, por lo de alta gravedad te podrían dar más de 10 mil dólares. 10 mil dólares es el equivalente a más o menos 227 mil pesos mexicanos, 37 millones de pesos colombianos, como lo que gana un senador, o 35 mil soles peruanos. Con ese dinero te podrías comprar 10 iPhone 11 Pro Max o un auto nuevo, de gama baja pero nuevo. Y todo por encontrarle un error a la Play 4. Pero bueno, siguiendo con el programa de recompensas, por un error de gravedad media te podrían pagar 2 mil 500 dólares, que es el equivalente a más o menos 56 mil pesos mexicanos, 9 millones de pesos colombianos u 8 mil 700 soles peruanos. Igual no es una fortuna, pero es 10 veces más de lo que se gana la mayoría de gente en un mes. Así que sirve, no sé, para comprarte un helado de oro o algo así. O para pagar el recibo de la energía por un año. Yo qué sé, cada quien hace lo que quiere con su dinero. Yo los 2 pesos que me gano cada 7 meses me los gasto cortándome el cabello, por eso casi nunca me lo corto. Pero ya en serio, volviendo al tema de los fallos en la Playstation 4, encontrar uno de baja gravedad te pagaría más o menos 500 dólares. Eso sigue siendo superior al salario mínimo de la mayoría de países en Latinoamérica. Capaz puedes comprar un montón de comida para comer hasta que no puedas más. Ahora respecto al servicio en línea, PSN Sony pagaría por un error crítico a partir de los 3 mil dólares, por un error de alta gravedad desde mil, por uno de gravedad media 400 y 100 por uno de gravedad baja. Aquí como vemos las recompensas no son tan altas y esto es debido a que es más fácil encontrar errores aquí que en la consola, pero aún así unos pesitos de mal no le caen mal a nadie. La intención de todo esto es fortalecer cada vez más la seguridad de la consola y del servicio en línea ante la inminente llegada de la próxima generación. Por cierto, esto no aplica ni para el Play 1, ni para la 2, ni para la 3, ni para la Playstation Vita, ni para el PSP, solamente para la Playstation 4 o el servicio en línea. De todas formas, si estas son las recompensas que dan en la Playstation 4, imagínense las que podrían ofrecer en la 5. Cuéntame, ¿te aventurarías a buscarle fallos a la Playstation? Y si la respuesta es sí y lograrse encontrar uno, ¿qué harías con el dinero? Déjame saber tu opinión en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones. Los quiero muchísimo familia, cuídense, quédense en casa, lávense las manos y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!